Dios te sale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.